mire el edificio mira sb exacto tú me dices se llama tal y son los estudios los 50 sal verdad mi gente bienvenida a una entrega más de faraón tv show ando con figuereo un componente señores la semana pasada salimos para la calle a regalar el 500 al que dijera cómo se llama el individuo o los individuos de la papeleta y muchos saltaron que juan pablo duarte otro que fulano de tal otro que la hermana mirabal y hubo uno que dijo que fue salomé ureña de enrique y pedro enrique sureña entonces para no ponerse la tan difícil a la gente hoy salimos para la calle también de nuevo pero esta vez vamos para la calle a regalar 50 al que nos diga cómo se llama el edificio que está en el billete como ustedes pueden ver esa es la catedral primada de américa santa maría la menor pero vamos a ver si es verdad que la gente sabe de historia dale su nombre maestro manolo manolo yo le voy a regalar 50 si usted me dice cómo se llama ese edificio que esté la papeleta de 50 y no hay no se piensa manolo no sé no calcón dígame un nombre manolo para ver si la pega no 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 sé de verdad no usted hace mucho que no agarra una papeleta de 50 sí pero no a cada rato yo cada rato la garra si no sabe no sé no mando nombre no manolo creo que tranquilo donde van una vuelta ustedes van a la vuelta vuelta los dos juntos o van a buscar dos chicas no no hay mismo ustedes como pareja no tú sabes eso ha sido componente de música que somos nosotros ok yo que lo tienes son altitas tú sabes yo le voy a regalar 50 por si se por si se queda a ti no tú tienes por si se quedan por gasolina ven fuego dime cómo se llama ese edificio que te la papeleta de 50 como ella tú me está hablando enfocamos lo bien ven enfocamos que él va a ganar enfocamos lo venda la vuelta ven si no tiene que decir de américa ven si la que la que la que la américa la que va a ganar de qué año no me acuerdo el año porque tú me preguntas del nombre no me preguntas de año yo soy yo soy yo soy yo soy más real mire dos 50 y no vaya ley o no es que lo que va a hacer con su cuarta hora con todo ese dinero que empiezan a hacer no yo tengo 50 que ya son 100 sin que para que da eso dime tú en verdad por el pinche que estoy pinchado está pinchado el loco hace mucho tiempo ustedes son pareja musical musical estamos aquí señores en la para del sazón del barrio mira para allá mira para allá mira como dice ahí mira mira como dice ahí la picada copa y estoy aquí como renaven acá moran hay lo que tú dices tu renacido y criado en este país verdad claro claro hoy hablamos español mejor el baño que yo claro mueble mueble capeta un día no no está bien te voy a regalar 50 cada qué tiempo tú agarras 50 pesos en tu mano a cada rato los lunes dime cómo se llama ese edificio que esté la paleta de 50 y son casa blanca o no la casa blanca de juan paulo duarte más o menos tú estás tú estás deshonrando la patria con esas repuestas que lo que es tranquilo tú sabes de la panadería panadería beto este la que más vende del sector ya tú puedes saber los panes ser uno uno a uno sabe cuánto habrá funde para la más barata 50 50 pesos ya que viene mucha gente aquí con 50 pesos la claro usted ha detenido algún momento a leer billete sí claro billete falso verdadero tú sabes ok dime cómo se llama el edificio que te la papeleta y todo de 50 qué difícil era posible qué difícil la posible pero tú me acabas de decir que tú la ley y la mira yo la miro pero va a ver si es falso verdadero pero no me fijo en eso no o sea dime un nombre para que no para ver si la pega no 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 sé verdad no 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 sé cuando sabes eran 50 con milagros milagros la agarre la banda te voy a regalar 50 nada más y me dice cómo se llama ese edificio que está en la papeleta de 50 a su milagro no perdí mi amor y dime un nombre para que para por si acaso el que el edificio me era una parte del conde la puerta del conde la va bien milagros cara hoy son 50 que te guarda para que el motor que no me gusta me anda lo tiene a pie no me gusta pero no te pongas y toma 50 como se llama ese edificio que está ahí son tuyo hay un motor como el edificio que te la papel de 50 ese es no recuerda no dime uno no te quede en blanco el nombre no me tira esa es él para el casal de la patria algo así aquí el cosa de la patria el conde no para su presidencial la torre gemela estoy ayudando no recuerdo cómo se dice esta palabra pero es algo de la patria de los padres de la patria es el seguro 50 te voy a dar si me dice cómo se llama ese edificio que te la papeleta de 50 dime el nombre nada más el nombre nada más y son tuyos no dime uno a ver si la pega el banco agrícola el banco agrícola a tu nombre que la que la que la madura es de la calle primero si el fogón del barrio claro aquí te prenden porque te prende hoy aprendió feo que tanto de historia tú sabes o muchísimo de la papeleta de 50 como se llama el edificio que este la papeleta de 50 y son tuyos pero en verdad yo sé pero no me acuerdo claro no sabes oye 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 dame un par de minutos y yo va a ir mira ahora y viene y me dice no te pasa que lo que es lo que da lo mismo que lo que es lo que pasó sin cuenta te voy a regalar y porque a como sólo voy a 25 a venta de la payola para que te compre lo voy a 25 después de que eso porque te claro lo mejor es sólo para lo que ponen activo uno con las mujeres para que te claro claro que tú le echaba el viagra y vigor o hay más que prepara una vaina heavy ya te saben eso no soy yo 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 siempre que paso te veo vendiendo está en este producto tú lo hace para superar de papá para el día a día para que está bobo entonces tú sabes que buscar el método bueno tolentino está contando la gente con la boca y hay que está bajo la vaina te voy a regalar 50 que tú dices o yo loco dime cómo se dime cómo se llama este edificio que te la papeleta de 50 y son tú y me acuerdo que le llaman santa la menor si no me equivoco le dicen así no la santa la menor que soy yo que hacemos mi gente yo creo que así que le dicen en verdad pero que eso santa la menor el apodo que le tienen a ese edificio a ese edificio realmente se llama santa maría la menor porque por lo menos por lo menos dijo algo por lo mejor son 50 que te voy a dar cuál es tu nombre rebeca rebeca como la de la novela tú estás estudiando rebeca en qué consulta en sexto el seto se viene siendo como el primero día ahora dime cómo se llama ese edificio de la papeleta de 50 y los 50 son tuyos piensa que se lo dan en primero 50 50 nada más tiene que decirme cómo se llama ese edificio y todo 50 el edificio de la papeleta de 50 como se llama no no le llegó ahí y más uno no es que no tengo en mente ahí no le llegó ahí no se primero tu nombre daniel y daniel y danielito la para 24 y de red y danielito la para tú eres tú eres altitud urbano verdad no que tú eres altitud urbano mi gente tu nivel académico donde tú dejaste la escuela en qué curso tú estás el tercero en tercero y te va bien te va bien en matemáticas claro y en ciencias sociales y tú eres bueno en ciencias sociales claro te quiere ganar 50 no te lo quiere ganar los 50 claro claro porque tú nada más tiene que decirme mira de la web una te facilita mira la de cerca cómo se llama ese edificio ese edificio cómo se llama y los 50 son tuyos el otro día eran 500 y como estaba muy difícil detrás de 50 que eran los 50 sí o no como se llama ese edificio que está ahí son tuyo 50 es todo frío no no todo frío que ya no lo sé no todo por qué dime real no te hay que malo